Cansados de andar Por las calles Hemos estado sin parar de privar La mente vuela, el cuerpo queda En las calles se hacen más que estar atrás No quiero whisky, no quiero whisky No quiero whisky, no quiero whisky No quiero whisky, no quiero whisky Estamos con un punto ideal Y yo no quiero dejarlo pasar Los desahuciados entramos al bar Mi estomago ha dejado de funcionar No quiero whisky, no quiero whisky No quiero whisky, no quiero whisky Solo quiero vodka con limón No quiero whisky, no quiero whisky Solo quiero whisky, no quiero whisky No quiero whisky, no quiero whisky ¡Bosta!